El presidente Yanine Áñez anunció que se va a reforzar la empresa BOA. Dado que usted está utilizando la línea aérea BOA, que es comercial, ¿se va a hacer algo para potenciar esta línea aérea? Eso estamos evaluándolo. El Ministerio de Obras Públicas también ya tiene una propuesta sobre eso, porque la verdad es que todos los bolivianos nos hemos quejado por esta línea aérea y se verán pues las falencias, los gastos innecesarios que se han demostrado, que han hecho y creo que eso ha sido uno de los mecanismos que no han permitido crecer a esta línea aérea. La tendremos que valorar, la tendremos que evaluar y tendremos el compromiso de mejor servicio para que los bolivianos podamos usarla. ¿Se va a modernizar esta flota aérea? Ojalá que el tiempo nos permita hacerlo, pero está dentro de los objetivos porque creo que no se ocuparon de ella.